Se busca Jorge Luis Valle Mauri del PAN, se busca Adán Augusto López, el PRD este no se busca, se busca Héctor Larios Córdoba del PAN, se busca, se rete busca, este individuo es todo un delincuente, un delincuente a la N expresión, les va a dar hasta náuseas, Javier Lozano Alarcón del PAN, se busca, Angélica del Rosario Araujo Lara del PRI, se busca Blanca María del Socorro Alcalde Ruiz del PRI, se busca Daniel Amador Gaxiola del PRI, se busca Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, se busca Luis Fernando Salazar del PAN, se busca Luis Armando Melgar Bravo, es que del Partido Verde, se busca María Marcela Torres Peinbert del PAN, se busca María Marcela Torres Peinbert del PAN, se busca María Lucero Saldaña Pérez del PRI, se busca María del Rocío Pineda Gouchi del PRI, se busca María del Rosario Araujo Lara del PRI, se busca Blanca María del Socorro Alcalde Ruiz del PRI, se busca María Urso Tatiana Pérez del PAN, se busca María Lucero Lizama del PAN, se busca Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, se busca Roberto Gil Suart del PAN, se busca Pablo Escudero Morales, dizque del Verde, se busca Raúl García Guzmán del PAN, se busca Omar Fayad Meneses del PRI, se busca Mariana Gómez del Campo del PAN, se busca Marta Elena García Gómez del PAN, se busca María Cristina Díaz Salazar del PRI, se busca Marcela Guerra Castillo del PRI, se busca Juan Gerardo Flores Ramírez, dizque del Verde, se busca, se retebusca a la N expresión, Jorge Emilio González Martínez, dizque del Verde, se busca Margarita Flores Sánchez del PRI, se busca Norma Galindo Matías del PAN, se busca Hilda Estela Flores Escalera del PRI, se busca Javier Cabeza de Vaca del PAN, se busca Isaías González Cuevas, del PRI, se busca Ernesto Gándara Camu, del PRI, se busca Félix Arturo González Canto, del PRI, se busca Francisco Domínguez Servien, del PAN, se busca Arely Gómez González, del PRI, con fuerza, estamos los dorados de Villa, fuerza, se busca Braulio Manuel Fernández Aguirre, del PRI, se busca Viva Adamira Gastelum Bajo, del PRI, se busca y retebusca también a la N expresión, no tengo palabras para darle un calificativo, Emilio Gamboa Patrón del PRI, se busca Adriana Dávila Fernández, del PAN, se busca Angélica de la Peña, PRD, bueno esa creo que no, también se ha vetado algunas, ni modo, ya ha probado la fiscal, ya ha probado la fiscal, ya ha probado la fiscal, también, es que tenía ahí, también, la fiscal. Y a la fiscal. Oye, oye, se busca Laura Angélica Rojas, del PAN, por magical Gas matcha. Oye, oye, va de bordes. Este es otro picio de la N expresión. Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, por traveler Black Gasquadro, Se busca Lilia Guadalupe Merodio del PRI Se busca María Elena Barrera Tapia Disque del Verde Se busca Manuel Cavazos Lerma Se busca Manuel Cavazos Lerma del PRI Se busca Manuel Humberto Cota Jiménez del PRI Se busca José Rosas Aspuro Torres del PAN Se busca Lorena Cuellar Cisneros Esta no, no se busca, esta nomás a ver si estaba Esta si se busca y se rete busca Ella dice que anda por ahí que es de los caballeros templarios Y que no se que tanto, y que la familia, se me hace que ella es de ellos Más bien, seguro que es de ahí Luis María de Guadalupe Calderón Junto con su hermano Junto con ese alcohólico Eso sí Se busca Ivonne Liliana Álvarez García del PRI Javier Correa Gorrea Correa Gorrea Quadrea Correa El Álvarez García del PAN Se busca Jesús Casillas Romero del PRI Correa Los Álvarez García del PAN Joel Ayala Almeida, del PRI. Se busca José Francisco Yunes Orrilla, del PRI. ¡Por traidor a la patria! Se busca José Ascensión Orihuela, del PRI. ¡Por traidor a la patria! Se busca Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN. ¡Por traidor a la patria! Se busca José María Martínez Martínez, del PAN. ¡Por traidor a la patria! ¡Por traidor a la patria! Se busca Humberto Mayanz Canabal, del PRI. ¡Por traidor a la patria! Se busca Héctor Yunes Landa, del PRI. ¡Por traidor a la patria! ¡Por traidor a la patria! Se busca Fernando Yunes Márquez, del PAN. ¡Por traidor a la patria! Se busca Fernando Torres Graciano, del PAN. ¡Por traidor a la patria! ¡Por traidor a la patria! Se busca Graciela Ortiz González, del PRI. ¡Por traidor a la patria! Se busca Ernesto Rufo Apel, del PAN. For traidor a la patria! ¡Por traidor a la patria! ¡Por traidor a la patria! Y por extranjero, por extranjero indeseable. Se busca Claudia Artemisa Pavlovich del PRI, se busca César Octavio Pedrosa del PAN, se busca David Penchina Group del PRI, se busca, dicen que la mamá ya está presa, es de los mismos, Mónica Sanzana Arriola Gordillo, se busca Raúl Cervantes Andrade del PRI, se busca Ricardo Barroso Argamón del PRI, se busca Roberto Armando Alvarez Gleason del PRI, se busca, se retebusca, y ahora sí que este sí es un pillo, pero de pillos, ¿no? Así es de que está abierta la respuesta, está abierta la respuesta compañero. Carlos Romero de Champs del PRI, se busca Carlos Alberto Puente Salas del PAN, se busca Carlos Mendoza Gavis del PAN, se busca también este sí, Enrique Burgos García del PRI, se busca Ernesto Cordero Arroyo del PAN, se busca Ernesto Cordero Arroyo del PAN, se busca Francisco de Paula Burques del PAN, se busca Gabriela Covas Barrón del PAN, se busca Alejandro Tello Cristerna, o Cisterna no sé, del PRI, se busca, se rebusca a los trabajadores, ya los tiene hasta el copete, pero no se ponen a buchalos, eso es mejor, Armando Naila Chávez del PRI, Armando Naila Chávez del PRI, se busca Francisco Salvador López del PAN, se busca Raúl Arón Pozos del PRI, se busca Salvador Vega Casillas del PAN, se busca Salvador Vega Casillas del PAN, se busca en Toluca y sus alrededores, Ana Lilia Herrera Ansaldo del PRI, por Puerto Rico Casillas del PAN, se busca Víctor Hermosillo Celada del PAN, por Puerto Rico Casillas del PAN, se busca Juana Leticia Herrera del PRI, por Puerto Rico Casillas del PAN, se busca Ismael Alfredo Hernández del PRI, por Puerto Rico Casillas del PAN, se busca Meli Romero Celis del PRI, por Puerto Rico Casillas del PAN, por Puerto Rico Casillas del PAN, por Puerto Rico Casillas del PAN, asurqueñol por opacity y sus alrededores, por Puerto Rico Casillas del PAN, se busca María Verónica Martínez Espinoza del PRI, Se busca Martín Orozco Sandoval del PAN, se busca Miguel Romero Menina del PRI. Compañeras, compañeros, hemos pasado lista a los que quieren firmar el nuevo Tratado de Guadalupe Hidalgo. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que firmaron en 1848, cuando los gringos nos invadieron en 1846, 1847 y 1848, había un traidor, que casi todos los mexicanos recuerdan, Antonio López de Santa Ana.